El Carpincho Volvió a su casa Hola compañeros, hola Carpincho, ¿cómo están? Bueno, yo desde Mar del Plata, con lo cual también me parece importante destacar algo, porque si vamos a partir de un ratito, no sé cuánto, dentro de cuánto, seis semanas o meses, pero dentro de muy poco vamos a empezar a reconstruir de verdad, en serio y de manera persistente y sólida este país. Bueno, también es importante contar algunas cosas, ¿no? Estoy en Mar del Plata y de pronto recorriendo, ¿no? Uno ve los galpones cerrados, ex talleres cerrados, ex fábricas cerradas, y es importante, así como el otro día Cristina recordó cómo fue la destrucción durante la dictadura y luego la convertibilidad, bueno, acá en Mar del Plata también tenemos mucho para contar, ¿no? Porque antes acá se hacían un montón de cosas que ahora ya no se hacen. La industria de productos ictícolas de Mar del Plata era gigantesca, ahora sigue estando, pero en un tamaño mucho menor. Lo mismo para la industria textil, las papeleras. ¿Qué pasó? Pasó que estuvo el menemismo, que fue la convertibilidad, que fue el plan de la dictadura, el plan del neoliberalismo en su segunda etapa, después vino la tercera, que fue Macri, ¿no? Y bueno, y hay que reconstruir todo esto. ¿Cómo puede ser que tengamos una abundancia tan grande en, muchas veces lo he destacado de esta forma, ¿no? En la superficie pesquera más grande del mundo perteneciente a un país y que la aprovechen los barcos factoría extranjeros. Y de pronto nosotros compramos algunos productos que dicen tal producto pulpo, ponele, que viene de... Y nosotros sabemos que se agarró todo el mal argentino. Y de pronto también, del mismo modo y por los mismos responsables, es decir, las corporaciones transnacionales, que son las verdaderas enemigas de los pueblos, ¿sí? Nosotros también sabemos que en España se vuelven locos cuando compran los mariscos argentinos, que dicen que son los más ricos del mundo. Cuando España es prácticamente una isla, ¿no? Porque está rodeada de agua, ¿no? Es una península, bueno, en realidad es una península, igual que Italia, por ejemplo, ¿no? Es una península, está rodeada... O sea, la diferencia entre una isla y una península es que la isla está unida al continente por un itzmo, ¿no? Es decir, por una franja, bueno, que allá no es pequeña porque justo une ahí con la parte del continente europeo, que, bueno, hay ligado a Francia, ¿no? Pero no es tan pequeño, pero bueno, lo digo, si uno lo mira en el mapa parece pequeño, ¿no? En el mapa, en el planiferio. Pero digo, para entender conceptualmente de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, dicho esto ya de Mar de Plata, las preguntas, las preguntas tienen que ver con... ¿Y el dinero del crecimiento dónde está, no? ¿Se acuerdan que nosotros muchas veces hemos recordado las palabras de Cristina Fernández, que en realidad eran cosas que nosotros, en nuestros diálogos, ya reflexionábamos, no porque seamos unos genios y mucho menos porque le dimos nosotros la idea a Cristina, mucho menos, pero era algo lógico que cuando saliéramos de la tercera etapa neoliberal, que fue el macrismo, era lógico que íbamos a crecer a una altísima tasa. Y bueno, o sea, obviamente esa teoría lógica se fortaleció con la pandemia, ¿no? Después de la destrucción de la pandemia, la recuperación iba a ser más rápida todavía. De hecho, en el 2021 el crecimiento fue del 10%, en el 2022 fue de más del 5%, si no me equivoco. Ahora, ¿se acuerdan cuando Cristina decía, bueno, ojo, porque lo que hablan ahí en Radio Rebelde se va a cumplir? No, no, no dijo así. Pero eso era lógico, eso era lógico que nosotros aplicamos en nuestras conversaciones, ¿no? Pero Cristina sí decía, ojo, porque el crecimiento no sea cosa que se lo queden unos pocos vivos, ¿no? Y bueno, y eso es lo que pasó. Por eso, ¿dónde está el dinero del crecimiento? Hemos crecido. Bueno, ¿dónde está ese dinero? Bueno, se lo quedaron unos pocos vivos. Además de que hemos pagado un enorme monto de endeudamiento que generó el gobierno más endeudador de la historia de la Argentina, en la medida por año, que fue el gobierno de Macri. Y esto es así, porque más o menos la dictadura endeudó a razón de 5 mil y pico de millones de dólares por año, luego la convertibilidad elevó a razón de 10 mil millones de dólares por año, y el gobierno de Macri a razón de 32 mil millones de dólares por año. Bueno, en parte también hubo un tema muy grave y muy urgente, que fue arreglar esa cuestión de deuda que la hemos comentado muchas veces y requiere un abordaje más complejizador que simplificador, ¿no es cierto? Pero bueno, parte tiene que ver con eso. Pero, además de dónde está el dinero del crecimiento anterior, ¿de dónde sacar dinero para el crecimiento este que estamos hablando, no? Es decir, para poner en marcha lo que dije, los astilleros para que hagan barcos, barcos factoría para que sean nuestros los productos del mar argentino, además hay que crear puertos, bueno, y así con distintos sectores de la producción, ¿no es cierto? Ahora, una cuestión que nosotros siempre hemos comentado es esto de que, bueno, que cuando los ingresos populares disminuyen, es porque aumenta la ganancia de los sectores concentrados. Lo que no es al revés, no ocurre al revés. Y esto quedó demostrado con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, donde los ingresos populares aumentaron muchísimo, es decir, llegamos a tener la participación de los salarios era del 52% del PBI. Y llegamos a tener los salarios de las jubilaciones más altas de Latinoamérica, y al mismo tiempo, en ese periodo, los sectores concentrados también la acumularon a toda velocidad. Entonces, a la inversa no es que necesariamente se vaya a dar. Pero sí, siempre ocurre, siempre ocurrió y siempre ocurre, que cuando los ingresos populares bajan es porque se lo quedaron los sectores concentrados. Entonces, acá tenemos un tema, ¿no? Es decir, y me parece importante destacarlo, porque hemos crecido, hemos bajado el desempleo, estoy hablando del gobierno de Alberto Fernández, hemos aumentado el nivel de actividad, hemos recuperado mecanismos de inclusión social y desarrollo, como Inva, Parsat, tiene que ver con los satélites, CONEA, centrales nucleares, mecanismos de inclusión social como Progresar, conectar igualdad, Plan Cunitas, medicamentos gratuitos para los jubilados. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ha bajado el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. ¿Por qué? Bueno, porque los sectores concentrados han manejado la política cambiaria, y eso lo han aliado con los formadores de precios y con el interés del imperio, que quiere venir a robarnos todo. El imperio significa hoy no solamente decir Estados Unidos, las corporaciones transnacionales que pretenden manejar el mundo en este neoliberalismo que quieren imponer. Y justamente por ese mismo motivo es que nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos la tercera reserva mundial de agua. Somos el décimo exportador de alimentos del mundo, el tercero en soja y derivados. Poseemos diversas fuentes de energía renovable y no renovable. Tenemos un prestigioso capital humano. Dentro de algunas cosas que también me interesa a veces también compartir, que tiene que ver con algunas cosas que uno va analizando, por ejemplo, productores de vino, miren en el mundo. Primero España, segundo Francia, no he pensado decirlo de esta forma. Segundo Francia, tercero China, cuarto Italia, en cantidad, ¿no? Los más ricos son los nuestros, pero en cantidad. Cuarto Italia, quinto Turquía, sexto Estados Unidos, séptimo Argentina, debajo nuestro como siempre, octavo Chile. Aceitunas. Primero España, segundo Egipto, tercero Argentina, cuarto Marruecos, quinto Grecia, sexto Turquía, séptimo Perú, octavo Italia. No pensé que estaba tan abajo Italia, pensé que estaba un poquito más arriba. Bueno, entonces, ¿qué pasa con todo esto? Porque encima hemos tenido una balanza comercial superhabitaria de más de 35.000 millones de dólares. Un promedio de 11.000 millones de dólares anual. ¿Qué es el sueño de cualquiera? Si ustedes me dicen, Julián, mirá, imagínate si vos, en un juego, ¿no? Imagínate si vos quisieras ser presidente, ¿qué te gustaría tener? Un superávit comercial de más de 10.000 millones de dólares. Es lo primero que digo, lo primero que siempre ocurre. Y se tuvo. Lo tuvimos. Y en ese mismo, en ese mismo periodo, claro, lo que pasa es que estuvimos pagando interés y deuda externa por 22.000 millones de dólares. El Banco Central le vendió 18.000 millones de dólares a empresas para que paguen sus deudas y encima el tipo de cambio oficial. Y encima hemos perdido reservas internacionales por 6.000 millones de dólares, bajando la reserva de 45.000 millones de dólares hasta 39.000 millones de dólares. ¿Está? Entonces, queda claro que tenemos un enorme arsenal de riqueza como para revertir esta cuestión. Lo que pasa, y con esto voy a terminar, lo que pasa es que los sectores concentrados de la economía, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Manejan el sistema mediático para instalar un conjunto de creencias en una buena parte de la población, que no es boba. Y que no necesariamente es que esté tan desinformada. Pero son un complejo de cuestiones que hacen que a través de los medios se demanden insistente, 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 insistente. Esa frase que dice miente, 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 que algo quedará. Se van instalando un sistema de creencias que es contraproducente para los gobiernos populares, nacionales, inclusivos, bueno, latinoamericanistas. Esto es lo que han hecho a lo largo de toda la historia. Se han aliado con el Partido Judicial, que ha metido cautelares por todos lados y ha incluso dado de baja la aplicación de leyes democráticas que hemos conseguido en el periodo anterior kirchnerista. Bueno, en el periodo kirchnerista, perdón que lo dije de manera imprecisa, entre el 2003 y el 2015 estoy diciendo, ¿no? Como por ejemplo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios, bueno, el proyecto para democratizar la justicia y demás. Por lo tanto, en todo esto, y esto me parece que es importante para que lo vayamos charlando todos los próximos viernes para ir avanzando con este tema. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y bueno, ¿por dónde empezar, no? Si grupos empresarios operan con la complicidad de algunos políticos, con el manejo de los medios, la protección del Partido Judicial. Esto es así. Entonces, ¿por dónde empezar? Y bueno, habría que empezar al revés. Primero, democratizar el Partido Judicial y volver a poner la Ley de Medios solo anulando la derogación que hizo el gobierno de Macri. Y entonces, de esa forma, podremos como país rico planificar una organización para que lo disfrutemos nosotros y no las corporaciones empresarias, que sistemáticamente lo que han sabido hacer es quitarnos derechos, bajarnos los sueldos y entregar nuestro patrimonio. De modo que es importante construir la cultura, como decía Cristina, por todos los medios posibles y con todas las herramientas que tenemos de manera activa. Así que bueno, perdón por esta extensa columna, espero que sirva. Les mando un abrazo grandote. La columna de Julián Denaro, nuestro querido Carpincho, desde Mar del Plata, de donde está disfrutando de este fit de semana largo, de la patria, de este 25 de mayo, 26 de mayo, 27 y 28. Y esperamos la semana que viene poder tenerlo, así más que una columna podemos tener un diálogo e interactuar, que tenemos... Está todo lo que es lo político, lo jurídico, está absolutamente cruzado con lo económico, ¿no? Entonces siempre nos viene bien la visión de nuestro querido Julián. ¡Gracias!